Información, vamos a el tema del huracán Michael, que ya pues se sabe también hay al menos una víctima hasta el momento, digo es muy temprano para saberlo, pero bueno, se sabe que este huracán es categoría 1, probablemente ya en las próximas horas será tormenta tropical, ya está muy disminuido, ahora mismo vean dónde está, fíjense dónde se encuentra este huracán, vamos a ver por ahí el mapa, permítanme tantito, ahí está ya sobre Georgia, en este momento se encuentra pues ya fuera de Florida, aún así obviamente pues hay tormentas y nubes por Florida, pero la fuerza del huracán categoría 1 ahora está sobre Georgia y un poquito sobre Alabama, pero prácticamente Georgia es la que se está llevando este huracán y va dirigido a las Carolinas, a Carolina del Sur y luego Carolina del Norte, se sabe que también ya hay una primera víctima en Florida por ahora, de momento, qué es lo que se sabe, los huracanes ahora mismo también han marcado pues un tema histórico, este huracán, el huracán Michael, primero porque el aire húmedo de las aguas calias del Golfo de México, los patrones del viento fueron ideales para sobrealimentar a Michael y en lugar de que bajara como era esperado, subió la intensidad al momento, a esto le ha llamado intensidad potencial que indica qué tan fuerte puede volverse bajo los factores que tienen según han estado comunicando en la misma NOA, también se habla pues de que hay zonas donde impactó sobre todo que hubo inundaciones de hasta 4 metros, o sea hubo por ahí un aumento del mar en la zona de costa bastante tremendo, también dice aquí un factor que intervino en el huracán es que se convirtiera en este pues monstruo fue la presión barométrica, la cual según dicen los meteorólogos utilizan para medir la fuerza del huracán, dice a menor presión más fuerte será la tormenta, y bueno pues hubo una presión muy mínima y eso también generó que subiera la fuerza de este huracán. Sí, de hecho es el tercer huracán con menor presión atmosférica de la historia, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues bueno imagínate, se dieron las condiciones perfectas para que impactara de golpe, también se está hablando de alguna generación de tornados en las regiones aledañas al huracán, o sea estados contiguos donde se ha generado también esa característica para que haya tornados, y bueno eso también seguramente mañana lo estaremos ya actualizando. Mientras tanto pues la temporada continúa, todavía me parece que seguiremos con algunos huracanes más, están las condiciones perfectas y ahorita más adelante veremos cómo va Sergio, que es tormenta tropical, que está por ahí entre que tormenta y que es huracán y que el otro, bueno ahorita comentamos de ese asunto, pero tenemos un tema pues muy interesante respecto a lo que se viene para...